hola gente cómo están bienvenidos a la sandersona vídeo corte al pie acabo de encontrar así mirando youtube en la página de un creador en este caso de 6 data messi facha quien le damos todos los créditos de la sandersona le damos crédito lo que corresponde lo único que quiero hacer es instalar con ustedes esta portada tanto para blues y para hables así que bueno vamos a instalar el blues para el potato patch de 12.1 está zarpado me gusta como quedó así que vamos a instalarlo de paso a ver cómo quedó así queda al ya mostrar primero como lo tenía yo ya mi potato patch de 11 lo tenía a saber 12 de 12.1 lo tenía así ahora lo que hace no voy a instalar el nuevo a ver qué tal quedó a instalar y a ver qué tal queda para que vean qué funciona hay parables de instalar voy a instalar blues pero acá está el tono ahí está messi facha y este es el creador vamos a instalar a ver qué tal queda ahí va instalamos a ver si funciona esperamos un ratito ahí se instaló tendría que estar colocado ya vamos a ver qué tal quedó muy muy bueno la verdad me gustó a ver ahí está lo podemos ver quedó muy bien me gustó la verdad me gustó cómo quedó con el logo lo que es la b 13 del fondo la b 13 ya el donde vemos a mudrick que vemos con el movimiento que tiene es el fútbol 2023 bueno este vídeo es corto y conciso nada más era instalar este esta portada y iconos en movimiento está bastante interesante y todos los créditos son para el creador messi facha en el primer comentario anclado van a encontrar los créditos a este creador y la dirección de media file donde vas a poder descargar e instalar así como lo acabo de hacer yo no se olvide dejar su like suscribirse si no estás suscrito todos los créditos son para messi facha así que va el crédito a messi facha así que bueno muchas gracias a disfrutarlo nos vemos en el próximo vídeo y